Las obras en el nuevo aeropuerto de Quito, ubicado en el sector de Tababela, avanzan en un 88%. Las autoridades municipales se mantienen en que iniciará sus operaciones en octubre de este año. Pamela Romero con los detalles. A tres meses de que se inician las pruebas de vuelo en el nuevo aeropuerto de Quito, ubicado en Tababela, la obra física continúa. Aún se divisan gran cantidad de obreros trabajando en la construcción. Ahí tenemos seis meses para hacer todas las pruebas necesarias y hacer todos los ajustes que se requieran y que se soliciten al constructor. Las autoridades aseguran que solo faltaría un 12% de la obra, por lo que creen que se cumplirá con el cronograma establecido. Es decir, que el megaproyecto se inaugure el último trimestre de este año. La obra física está avanzada en un 88% aproximadamente. Al menos la torre de control, calificada como una de las más grandes de Latinoamérica, con 41 metros de altura, ya se encuentra equipada con tecnología avanzada para mejorar el control operativo de la terminal aérea. Hay un radar obviamente que opera aquí, pero vamos a complementar con un radar adicional y unos medidores de vientos que alertan a los pilotos. La pista tiene más de 4 kilómetros de largo, lo que permitirá, según el vicealcalde de Quito, Jorge Albán, el aterrizaje de grandes aviones. De tal manera que no tendrá que hacerse estaciones de intermedias para cargar de combustible, podrá salir con todo el combustible adecuado para tener una autonomía de vuelo sustentivamente mayor. La nueva terminal aérea de la capital tiene 70 hectáreas de construcción y su funcionamiento se tiene previsto que inicie en octubre del 2012. Sin embargo, la construcción de la vía de acceso a este aeropuerto, la vía Collas-Tababela, estará lista un año después, es decir, en el 2013. En Quito, Pamela Romero, Ecoavisa.